Entonces, ¿nos dirigimos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el hogar de los fundadores de Libertalia. Y es a donde Raid llevará a tu hermano. El tesoro debería estar ahí. Hay que salvar a Sam antes de que lo encuentre. Mira. Ahí arriba. Lo tomé de tus amigos en Shoreline. ¿Te deslizaste desde ya hasta aquí? Era la mejor forma para llegar aquí. Ahora hay que... buscar otra forma de subir. Mira. Sí, Ben. Así que hace mucho... no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Por qué hace mucho estás aquí? ¿En la isla? Hace unas horas. ¿Viste la colonia? La vi desde el aire. Bastante increíble, ¿no? No pude ver la prueba. Estaba ocupada, tratando de encontrarla. Claro. Vaya. ¿Eso es un ascensor? Eso parece. Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época. Debió usarlo para moverse en un espacio de arriba. Sí, es probable. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vamos, nos vemos al otro lado. ¡Estoy bien! Todo está bajo control. Intenta volver a subir hasta aquí. Sí, sí, entendido. Por aquí. Nate, ¿crees que puede salir de ahí? Parece que no hay salida. Bien, tal vez el atentor aún funcione. No dudo. Tiene 300 años. Sufrió el clima. Es decir, ¿quién sabe si alguna vez... ¡Aloré! Sube. Siguiente piso, Bernadette. El hecho de que funcione es... algo increíble. ¿Para qué hablamos? Solo te... veré en las cimas. ¿Qué pasa? 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 ¿ Croincólo Δí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees que estoy haciendo el tietborio ? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees que goat de dinero no? ¡Suscríbete! ¡A ellos! ¡Y tus últimas paradas! ¡Bien hecho, cariño! ¡No es nada! ¿Entonces por dónde está el auto? Será más fácil verlo desde un punto elevado. Sí, buena idea. Todo esto está impulsado por la rueda hidráulica de allí abajo. Es todo un logro para un grupo de piratas. Deberías haber visto las cosas que construyó en Escocia. Es decir, había un... Un momento. ¿También fuiste a Escocia? Sí, sí. Es decir, el último lugar en donde estuvo Avery fue... Relájate. Sal y ya me lo contó. Ah. Cierto. Al menos no... Al menos no mentiré. No. Bien. Al menos estamos haciendo ejercicio, ¿no? Bien. Al menos no mentiré. Seguro. Algunos dijeron que quieran un avión también. Tenemos compañía. Manténganse alienta. ¡Acaído! 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 ¿Ves una salida? Río arriba. Hay una abertura junto a las cascadas. ¡Acaído! ¿Por qué quiere Ray Hadley, el tesoro de Avery? No es que necesite el dinero. Tiene la gloria. No quiere que lo conozcan solo como el tipo que se hizo rico por mi creencia. Lejarse no es una opción para él. Es buena la asociación de Ray con Shoreline. Él necesita sus fuerzas y ello es su dinero. ¿En serio? Parecen bien abastecidos. Shoreline se involucró en un par de guerras civiles que realmente no resultaron. Nadine heredó el desastre de su padre. Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mapa. ¡Acaído! 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 Está todo bien. Sigue avanzando río arriba. Creo que podrías escribir un artículo general sobre eso. Sí, podría. Dudo que alguien lo creería. Y podría sacar fotos también. No traje mi cabello. Pero desearía para nuestro hijo. Entonces, ¿por qué piensas que Sam no vino directo a ti luego de que Ray te lo sacara de prisión? Creo que quería reunir todas las pistas que Ray tenía sobre él antes de irse. Además necesitaba tiempo para inventar esa historia de Alcázar. Es decir, si solo hubiese investigado... ¿Ese es un aparato extraño? Tan grande como para que entre el auto. Esperemos que este también funcione. ¡Acaído! 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 Muy bien, vayamos a ver. 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 Bien, vayamos a ver.